Hola amigos, bienvenidos al siguiente video Para los que no me conocen, yo soy Jufvía Ruiz Y andamos con... ¡Hey, no! Y con... ¡Ale! Les faltó el otro ¡Ah, y conmigo! ¡Ahí está, eh! El día de hoy estamos en un lugar bien bonito, bien fresco Que queda aquí en el video anterior Ajá, para no ver los videos, entonces ya hicimos de todo un poquito Pero ahorita viene lo mejor, almorzar, miren Vamos a comer No hay comida lejos, porque no había huella aquí Es cierto Para la próxima vez que llegamos, vamos a traer hoyas y todo Ajá Vamos a traer carne, cafecito Eso Además que fuimos allá a Jujutla, ¿no? Pues sí Pero no trajimos hoyas No, que yo ando café listo con el pulzón Y nosotras con el pulzón peleando la cebada Porque yo aquí lo había puesto y me lo agredo Y allá estaba el de ella y se cargó en el millo ¡Ay! Pero eso, y nadie quiere esta cebada, ¿sabes por qué? Porque tiene una vejita Tiene una vejita Hay una vejita ahí, es la ganancia ¡Vaya, miren! Él le va a enseñar a su pecho Ahí está Vamos a desatar, espérate que va a desatar Miren, por aquí está un visitante, ¿cómo estamos? Me van a dar comida Y miren, allá abajo pasa el río Miren Está un río Ya nos vamos a ir a meter al río también Vamos, así que hoy es día de chapuzón El río Aquí vamos a comer Miren, gente Pues les pega si ves el video Cuando vengas te vamos a traer aquí Igual a Flor Andrade, Aperol Miren, hay ruarte Lo que me gusta es que el polvo está frito, miren A la cala también podemos traer Miren, tiene chimpilín Ayotito Mefote, zanahoria, papita Y, como siempre, tortilla Ahorita cae bien calientito, sí Miren, ya se ve vuelta al lado, vej No mereces No, es así Ah, pero va a venir tapada, miren Ya le puedo enseñar que yo compré otra cosa también Y miren, cebada y Antonio Horchata que serían igual que el mío esta es Antonio Horchata y nosotros Cebada ¿Tien Horchata o Tien Cebada? ¿Tien Cebada? ¿Tien Cebada? ¿Tien Cebada? ¿Tien Cebada o Tien Cebada o Tien Cebada? ¿Tien Cebada o Tien Cebada o Tien Cebada? igual a mi me gusta bastante pero ¿Tien Cebada o Tien Cebada? ¿Tien Cebada o Tien Cebada? y también yo me pedí porque ¿Ven a ver? ah esta es la de Atomi ah esta miren miren hasta venía comiendo y eso es del hambre y trajimos también panes pao miren ah si panes porque no aguantaba pacaya forrada ah esta es pacaya es que yo si tenía ganas de comer esto y allá hay pacaya yo no sabía de dónde salían las pacaya pero la Zopi me enseñó de dónde ¿Vale? no sabía vamos a probar ahí está le vamos a dar una tortilla con un juguito para que le sienta sabor para que le sienta sabor le vamos a dar ¿Quieres comida niño? ajá 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 si ahí tiene para sentarse bueno miren ahorita vamos a comer y después nos vamos a ir a meter al río a bañarnos uh uh después nos vamos a ir a meter al río miren 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 ahí va el río ah si le gusta la tortilla no huella no huella, la comió ya vamos a ir a meter al río vayas ajá ajá bien gruesa del bambú ajá ajá pero que está bonito ajá 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 miren ajá allá miren Si Miren aquella gran piedra de allá Ajá Vamos Este río lleva bastante presión No hombre ¿Vos no te vas a meter? ¿Vos no te vas a meter? Según que No hombre no lleva presión No lleva presión Miren que bonito Ay que helada No hombre hasta que estoy caída Yo no te quiero Ay no Está más helada ahorita que hace rato Es el río del Polo Norte Ay no Sofía Hay que ir a ver aquel río que va allá ¿De dónde sale? Vamos a ver Miren que es frío Está bien helada Mucha Bien Ay Y todo el tiempo es así Mirame y en el verano así será Este por ustedes Está bien helada Está bien helada Aquí andamos miren Aquí andamos miren Es cabal Ay solo así porque si no que es frío Ah no creo yo Allá nos vamos a meter en la poza Si yo me voy a meter Pero allá mirame ¿Bajemos? Allá está en las cabañitas va bien Si ahí se ve Si vos fuera que dejaran venir a acampar Yo creo que se ha de poder Se ha de poder va Para venirse a quedar aquí Anda vos Sofía Anda corta la voz Ah juega la anda vos Ahí hay otra Ay dios Salta 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 Esperame Ahí voy yo Corta la voz Bajenta Ahí va Antonio ¿Cómo era la canción Sofía? Salta 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 Y allá arriba no hay Ahí también No me veo ya Eso ya es un dólar Ya es un dólar Miren a Sofía No me veo que hay un montón Allá encontró uno Anda Ah sí me veo un montón Pues me la Sofía estoy andando ya Y la Sofía se pasó el cerco Ah a cortar más se fue Vamos a llegar para acá Ya es porque Aquí hay muchos Yo creo que nos regañan ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Qué mentirosa! Mentirosa Yo sueño Yo sueño con ver un venado Ay sí doctor Le di cara de ¡Ay un venado! Por eso Por eso quiero Por eso quiero ir allá Al imposible que le dicen Porque dicen que hay venado Aquí 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 ¿Crees que hay venado? Aquí Vaya Ale Andate aquí ¿Aquí ya tiene? Mira cuál rollo Lleva allá La Alejandra es un gran rollo Ya tienen que hacerlo No me hacen que lo voy a botar Vaya Allá va la Sofía Allá va Allá va Queda a alumbrar el sol ¿Ven que estábando allí? Ahí Ahí A ver va Ahí se ve como que estábando Vamos a ver Hay bombado No se ve las piedras Pero aquí no Y como si no No se ve las piedras No 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 Ahí está bajando Ahí está bajando Ahí está bajando No te vas a meter Aquí en el Ale No te vas a meter Ajá La verdad que ya vimos Pasaste Lugares para empezar Dejar en familia Cabal De qué Está más helada La de silo Que la de su cina Está más helada Esta Sí Ajá Miren allá no se agua No Este no es la piscina Sí va Mira que hay otra de arriba Está bonita y se meter No se ve Sí Pero por dónde vamos a pasar Aquí Ah Me dio el río Sí Pues polla Aquí hay una piedra que va hasta abajo Uy Allá por la orilla Ve Sofía Aquí ve Esa Qué frío Voy, aquí paso a la llave. ¿Quieres verlo? No quiero ver. Ahí voy muchas personas. Vamos. Parecía. ¿Qué es cierto? Ahí está hondo. Está hondo. mira donde muchachos mira donde muchachos ahora 2 como paz vale hay un racismo ahí a favor y estábamos bien bonita esta esa posa, es que todo esta bonita aqui ah? no, la posa fuera? fuera y es para un todo grande ah, para meterse ahi abajo Sofía, grabame, me voy a meter ahi hay para Antonio que se quiere meter ahi nadie le dijo, el solo no esta pasito no esta pasito como ale planchor? ve? esta onda cuidado cuidado apagar que debe meter la cascada vaya trae mucha fuerza y perdia una gran piedra me daba en la cabeza si trae bastante fuerza ay que me dio frio miren los racimos aqui se ve cangrejos ande a ver cangrejos miren aqui se ve cangrejos como se busca el cangrejo? debajo de las piedras ah ande a ver cangrejos dice la Sofía bueno amigos espero les haya gustado este video no olvide suscribirse y dejar su like nos vemos hasta la proxima bye bye adios